El Mille es un automóvil que tiene un motor de 1.600 centímetros cúbicos. Tiene un solo cambio, no tiene freno. Desarrolla mucha potencia y mucha velocidad. Se corre tierra, todo derrapando. Es una destreza controlada, es un derrape controlado. Es algo diferente a lo que cualquier categoría te da. Una adrenalina, es manejar una moto con cuatro ruedas. El Mille es familia, te sale de corazón y de pasión. Mucho ruido, pero también hay piloto. Intentamos siempre, trabajamos para eso. ¿Cómo te estás preparando? Y con mucho tiempo, ya hace dos años, tratamos de hacer lo mejor posible para presentar el auto en las mejores condiciones posibles. El ABC para correr el Mille. Que te apasionen los fierros, haber mamado un poco esto de chico. El conocer lo que es un Mille es algo diferente a todo, es especial. Y el Mille es algo especial. En Mille es, vos corres con un auto que no tiene freno, es una pasión. Es una adrenalina estupenda. ¿Qué velocidad llega a alcanzar? Y más o menos en promedio, en la recta se alcanza los 130 kilómetros por hora. ¿Qué nos hace para doblar sin frenar? Y uno al principio no entiende nada, busca el freno que no existe. Y por inercia uno trata de doblar. Se dobla con la aceleración. Con el tiempo uno lo va aprendiendo, pero siempre es una maniobra difícil y hay que respetarlo mucho. Con la velocidad que agarras, ¿alcanza a ver bien? Sí, sí, se alcanza a ver bien. Se complica cuando están todos los autos en la pista, que te tiran barro, tierra. Ahí cambia un poco la visión y es otra cosa. Hay que tener más cuidado. Pero bueno, ahora estamos girando solos y estamos bien. Y cuando hay más autos, cuando están en la plena competencia, ¿hay más muñeca que velocidad? Y suerte. Y suerte que no se cruce más adelante y se ve poco. Es complicado. Ahí en la parte, cuando estás atrás, es complicado. Cuando vas adelante, se hace un poco más fácil. Cuando vas atrás, se complica un poco. Estás más a la buena de Dios. Muy ansioso. Es la primera vez que voy a correr. El auto es todo nuevo. Lo hicimos de punta a punta. Y bueno, con mucha ansiedad de salir, como esté la pista, no importa. ¿Y con la calle imposible en la vía pública? No, imposible. No, no se puede manejar. En la calle no lo podés manejar. No dobla nada. No hace nada. Es un deporte con mucha adrenalina, pero también familiar. Hay mucha gente, muchos chicos. Es muy familiar. Es lindo porque es muy familiar. Muchos amigos. Tienen la ventaja de hacerlo el sábado a la noche. Entonces eso te da la ventaja de que vengan todos. Aparte, el copiloto es buen compañero. ¿Te vienes empujando uno recién? Sí, acá hay mucho compañerismo. Contame, para arrancar, ¿hay que empujarlo sí o sí? Sí, sí o sí. ¿Por qué? Porque no tienen arranque. ¿Y cuánto tiempo de correr? No, yo empiezo ahora. ¿Y qué sentís antes de empezar? Todavía no te puedo decir nada. Ahora cuando entres adentro te digo. ¿Nervios? Ah, eso sí. Ahí, ahí. El chasis es un chasis de caño. Todo de caño. Hecho casero. Todo caño. ¿Tenimos manos de mecánico o era lo que pudimos improvisar? No, no. Lo improvisamos. Todo mano de obra mía. Estas son las gomas del año pasado, son las MTR, que este año se puede usar tanto MTR como Black. ¿Esa es la palanca del cambio? Este es el cambio, un solo cambio. Punto muerto y cambio. Volante extraíble. El freno, hay un frenito de mano del lado de afuera, está prohibido usarlo en carrera. Acá tenemos un Volkswagen, un Gazelle, con una comprensión de 9 a 1 o hasta 10 a 1. ¿Qué edad tiene para estar acá arriba? ¿Qué edad tengo? Sí. 69. ¿Toda la vida, Fierrero? No, yo hace más o menos que estoy en la categoría unos 30 años, pero que corro hará 20. 20, bueno. ¿Es un experto acá? Soy yo, este es mi hijo, tengo otro hijo más que inclusive fue campeón en la categoría hace unos 7, 8 años. Bueno, un deporte con familia para ustedes. Sí, 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 la verdad que sí, en casa quedaron dos autos y todavía no están terminados, pero en cuanto se termina van a estar ellos también. ¿Qué significa para vos correr? Es lo mejor que hay. Esto lo tomo como una diversión, a mí me encanta. ¿Hace cuánto tiempo lo haces? Hace cuatro años. ¿Ya puede ser como un estilo de vida? Sí, 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 olvidate. Hice muchos amigos, mi hijo, mi sobrina que siempre vienen a verme. Es lo que más quiero yo, lo que me gusta es que me apoyen mis hijos. El primer motor de todo es mi familia, mi señora Paula, que es la que me banca toda la semana en el taller. ¿Qué sentís papá cuando lo ves manejar? Y, o sea, siento orgullo porque es mi papá corriendo y no es algo que se ve todos los días. ¿Te gustaría subirte a vos después, cuando sea mayor de edad? Y sí, pero me da un poco de miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!